Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito y enviarnos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy vamos a ver un método muy sencillito para generar hasta 160 dólares semanales con CPA Marketing. No te hace falta inversión, la fuente de tráfico es gratuita y además este método, esta estrategia está súper de moda. Yo creo que estará de moda durante los siguientes meses, así que aprovechala porque te va a funcionar fabulosamente bien. Te voy a dar el paso a paso, toma nota, prepara papel y lápiz porque va a ser muy interesante y muy sencillo cómo vas a poder hacer estos ingresos con la estrategia que te voy a mostrar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque esto estoy segurísima que te va a gustar y a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita. Si no tienes una lista de reproducción, hazla ahora mismo, dale clic al botoncito de más que te aparece por ahí en tu YouTube y pon crear listas, pon CPA con Betty Romerito o bien ganar dinero con Betty Romerito y guarda este video porque te va a ser muy muy útil y lo vas a tener como referencia para futuras ocasiones. Bueno, vamos a ver cómo es esto de ganar hasta 160 dólares semanales con CPA Marketing. Ojo, yo te voy a dar el método y tiene una cantidad de variaciones tan enormes que tú vas a poder sacarle jugo de muchísimas maneras. Toma nota y vamos a empezar. Lo primero, vamos a necesitar una red de CPA. En este caso voy a usar CPA Content Locker. Vamos a usarla con Content Locker, pero después tú vas a ver que puedes hacerla de alguna otra manera, no solamente Content Locker. Para el ejercicio de hoy, para el ejemplo, voy a usar la red CPA Grip porque es fácil, porque es mi favorita, porque es muy sencilla y sobre todo porque es la que uso para hacer tutoriales. Pero te sirve cualquier otra red de CPA de Content Locker. Pasos para esta estrategia. Lo primero, vas a necesitar una landing page. Vas a necesitar una fuente de tráfico. Vas a necesitar una red de CPA. Y vas a necesitar el Content Locker en sí mismo. Entrega de contenido. Vamos a ir paso a paso. En este caso, yo voy a hacer la estrategia con una oferta de pérdida de peso. ¿Por qué de pérdida de peso? Porque es fácil, porque se vende bien, porque es sencillo, porque la gente, estamos cada vez más obesos en el mundo y necesitamos bajar de peso para nuestra salud y para vernos bien. Bueno, yo voy a usar System.io. Esta es la cuenta de System que utilizo para tutoriales. Acuérdate que tengo varias cuentas. Esta es para tutoriales y es una cuenta gratuita. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te suscribas y es absolutamente gratis. No tienes que hacer absolutamente nada. Y es muy sencillo. Te voy a mostrar la página. Es esta. Como ves, es una página mega sencilla. Título. Aquí un texto en otro color. Una imagen. Y un click here to join. Click aquí para unirte. Y dice que yo les voy a dar una semana completa de entrenamiento para perder peso. Y limitado a las primeras 20 personas. Nada más. Y aquí click here to join. Si yo le doy a click here, me va a aparecer un pop-up. Este pop-up no lo vamos a usar. Lo voy a quitar y lo vamos a sustituir por nuestro content locker. Te voy a decir cómo. Me voy nuevamente a System. Es muy fácil manejarlo. Vamos a ponerlo en el menú principal para que tú veas cómo es. Dashboard. Mine Dashboard. Ahí está. Ese es el Mine. Está vacío porque está aquí solo para tutoriales. Te vas aquí en cuanto te suscribas. Le das a menú. Le das a Funnels. Y dentro de Funnels. Ves aquí están mis Funnels. Yo he hecho uno que se llama Diet. Dentro de Diet simplemente elegí una plantilla. Vamos a poner, por ejemplo, este mismo Diet. Ves que aquí dice Squeeze Page. Y una página de gracias que está absolutamente vacía. La voy a eliminar para que veas que no pasa nada. Confirmamos. Y yo puedo darle a Create Step. Le doy a Create Step. Y le voy a poner Landing Diet. Es un paso de Squeeze. Le voy a guardar. Y aquí yo voy a elegir una plantilla. La plantilla puede ser cualquiera. En mi caso, yo elegí... Te la voy a mostrar. Esta plantilla fue la que yo seleccioné. Quiero un texto, un botón y una imagen. Nada más. Le voy a dar a Previo. Es esta. ¿Ves? No tiene nada que ver con la que yo hice. Porque la reformé. La customicé. Le voy a dar a Select. Para que tuvieras el proceso completo. Aquí le damos a este botoncito que es Edit Page. Clic. Y dentro de Edit. Esto se ve así porque la tengo en pequeñito. Pero se verá bien. Tú no te preocupes. Aquí le pongo el texto. Luego aquí el otro texto. Esta imagen la voy a quitar. Donde dice Settings. En la parte de Imágenes. Dice Background Color. Lo voy a quitar a Ninguno. Imágenes. Le doy a la X. Y ya no está. Y esto. Este elemento. ¿Ves? Aquí. Le voy a dar clic. Y lo voy a poner en blanco. Dice Background Color. No lo voy a poner en blanco. Ninguno. Me quedo con el botón. Esta parte la voy a quitar. Fuera. Sí. Fuera. Sí. Y solamente me quedo con esta parte. Aquí pongo el texto. Aquí la imagen. Bueno. Esto lo voy a quitar porque no me hace falta. Fuera. El texto y la imagen. ¿Cómo pongo la imagen? Me voy aquí. Imagen. Arrastro. Ahí está. Le doy clic a esta espita. Y aquí. Yo ya he subido mis imágenes. Le voy a poner en URIMage. Y es esta. Insertamos. Ya la tengo ahí. Y aquí. El texto de. Me quiero unir ya. Y la guardamos. Eso es todo. Como ves. Es increíblemente fácil. Bueno. Yo ya la tengo. Le voy a dar a guardar. De todas maneras. Me voy a salir. Y la voy a eliminar. Porque ahora mismo no me interesa. Confirmamos. Me quedo con la que ya está terminada. Que es esta. Le voy a editar. Como tiene un pop-up. ¿Te acuerdas que tenía un pop-up? Le voy a dar aquí donde dice pop-ups. Y viene este pop-up número uno. Si le doy clic. A ver. Ahí está. Es súper molón. Pero yo no lo quiero. No me hace falta. Entonces me voy a ir aquí. Y lo voy a eliminar. Ya está. Eliminado. Ya no hay pop-up. Ya tengo mi landing page. Y dice que es una semana de training de weight loss. ¿De dónde lo saco? Pues muy fácil. Me voy a ir a Google. Y en Google voy a buscar weight loss PLR free. Y me van a aparecer una lista de sitios que me van a dar weight loss free PLR downloads. Weight loss free PLR articles. New weight loss PLR. Hay un montón. Yo voy a elegir uno. Y me voy a bajar el contenido. Eso es todo. Vamos a ir por ejemplo a esta. Ahí está. Mira. Gratis. 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 Y yo me bajo el que quiera. Yo ya me he bajado el que voy a poner. Y es este. Te lo voy a mostrar. Este que se llama feed en 15. ¿Ves? Es enorme. Está completísimo. Tengo el training guide. La guía de entrenamiento que es esta. Y esto es lo que yo voy a entregar. Es muy sencillito. No tengo que hacer absolutamente nada más. Es una guía bastante buena. Tiene me parece casi 50 páginas. Está muy bien. La está leyendo. Pero bueno. Es esa. Esa es la que yo he elegido. Además tiene un montón de cosas. ¿No? Tiene un cheat sheet. Tiene recursos. Tiene gráficas. Tiene bandas promocionales. Social media images. Bla 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 bla. Muchas cosas. Ya la tengo. Esto es lo que yo quiero. ¿Qué voy a hacer con ello? Pues la voy a regalar. A cambio. De que me hagan. El content locker. Ya tengo mi guía. Quédate ahí. Porque viene. La salsa. Tabasco. De esta estrategia. Me voy a ir nuevamente. A mi sitio. Y voy a ir. A CPA grip. Dentro de CPA grip. Están las monetization tools. Y me voy a URL file lockers. Pero. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Que no hace el resto de gente. Fácil. Mira. Hemos dicho. Landing page. Ya la tenemos. Red CPA. Ya la tenemos. Entrega de contenido. Ya lo tenemos. Y me falta la fuente de tráfico. Obviamente. Es Facebook. Me voy a Facebook. Dentro de Facebook. Yo te sugiero. Que hagas un perfil alternativo. Al que ya tienes. En este caso. Yo estoy usando uno. De una de mis primas. Que me ha dejado. Espero que no la baneen. Y aquí voy a hacer. Lo que quiero hacer. Me voy a ir aquí. Y voy a buscar. Grupos. De weight loss. Fíjate que dice. Weight loss support groups. Es una búsqueda que yo hice. Y aquí voy a irme. A donde dice grupos. Dentro de grupos. Hay un montón de grupos. Tú te vas a unir a los grupos. A los que tú quieras. Hay montonazo. Hay un montón. Bueno. Yo voy a poner. Dentro de grupos. Los míos. My groups. Es decir. A los que yo estoy unida. A los que son míos. Y como ves. Aquí hay muchos. Vamos a ver. Por ejemplo. Weight loss tips. Aquí. Click. Y dentro de weight loss tips. Yo voy a hacer un post. ¿Qué post? Este post. Aquí. Voy a elegir. Una. Por ejemplo. Vamos a poner esta. Que es bonita. Y voy a poner el siguiente texto. Mira el texto. Atento. Acabo de crear. Un grupo de whatsapp. Whats. Que esté bien escrito. Donde te enseño. Donde enseño a la gente. Cómo perder 10 libras rápido. Comenta yo. Para que te adicione. Yo he puesto un grupo de whatsapp. Pero tú puedes poner un grupo de telegram. O un grupo de line. O un grupo de cualquier sitio. Que sea contacto directo. No uses grupos de facebook. Grupo de instagram. Grupo de. De. De cualquier otro. Un foro. No. Tiene que ser. Contacto directo. Que la gente vea que hay contacto. Entonces. Whatsapp. O telegram. El que tú quieras. ¿Vale? Y lo posteas. Te das click a post. Ahí lo dejas. Cuando la gente diga. Me. Que te quieran contactar. Tú los vas a enviar. A tu landing page. A esta landing page. Que dice. Una semana. De bla bla bla. ¿Ves? Está todo perfectamente coherente. ¿Y qué les vas a dar? Pues les vamos a dar. El. Training guide. Que tú les has puesto. Lo vas a pinear. En tu grupo de facebook. Y les vas a poner. Aquí está la guía. Descárgatela. Y eso es todo. Listo. Se acabó. Pero cuando le den click. Aquí. Lo que tú vas a hacer. Es poner. El content. ¿Qué content locker? Pues el Whatsapp. Te vas a ir a Google. Y yo he puesto. Whatsapp link. Y me han salido. Un montón. De sitios. Para generar. El link. De Whatsapp. Tú eliges. El que quieras. Crea. WA. Postcron. Walink. Generador de enlaces. De Whatsapp. Tienda nube. El que tú quieras. Voy a poner yo el primero que está aquí. Que es esta. Que es el Walink. Y ya está. Y dice crear Walink gratis. Le doy click. Pones tu número telefónico. Yo voy a poner un número falso. De toda falsedad. 6, 3, 5, 8, 7, 8, 9. Tal cual. Es falso. No existe. Y le vamos a poner el mensaje. Y el mensaje va a ser. Hey. I want to join. Blah, 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 blah. Listo. Ya está. Tal cual. Le vamos a poner un emoji. Si quieres. Un emoji ahí. De una fuerza. Ya lo tenemos. Mira que bonito es. Le voy a dar a genera mi Walink. Generamos el Walink. Lo copiamos. Copy link. ¿Ves? Está súper chulo. O le das a copiar link. Cualquiera de los dos. Ya que lo tienes. Te vas a CPA grip. Le das a URL File Locker. Creamos un nuevo file locker. Aceptamos. Continuamos. Y aquí vamos a poner este primero que nos sale. Sin problemas. Dice completa para continuar. Continuar. En lugar de continuar. Le pones para entrar. To join. Como ya saben que a qué se van a unir. Es simplemente to join. Empezar. No la descargas. Si no. Lo vamos a dejar tal cual. No vamos a poner absolutamente nada. Y aquí le vas a poner el enlace al Walink. Le vamos a poner. Ya está el Walink. Y cuando la gente rellene. Se van a ir a tu WhatsApp. Y en el WhatsApp tú ya vas a tener pineado. Ese mensaje que hemos puesto ahora mismo. Ya está. Sin más. Le vamos a guardar. ¿Sí? Este le vamos a Get Links. Copiamos. Vamos a poner el que tú quieras. Por ejemplo. Por ejemplo. Esta que es GRP parece de grupos. Lo podemos customizar. Y vamos a poner aquí. Algo parecido al grupo. Join. Grupo. Sin más. Listo. Lo cambiamos. Lo copiamos. Y esto lo vamos a poner. En nuestra landing. Aquí. En este botoncito. ¿Ves que dice Show Popup? Pues no. No vamos a mostrar ningún Show Popup. Vamos a ir a Open URL. ¿Qué URL? La que acabamos de poner. Del Content Locker. Ya está ahí el Content Locker. Y la guardamos. Save. Listo. Fuera. Copiamos este enlace. Fíjate que yo le he puesto WayLoss. Para que se vea bonito. Ya lo tenemos. Entonces cuando la gente. Aquí. Nos diga. Me. Nosotros les vamos a decir. Gracias por tu solicitud. Da click aquí. Para entrar al grupo. No sé cómo decirlo. Pues le pongo aquí. Lo pongo en español. Y le pongo. Gracias. Gracias. Por tu solicitud. Este es el enlace. Para entrar al grupo. ¿Ves? Ya está. Lo copio. Y cuando la gente me responda. Les doy esto. Y el enlace. Va a ser una inofensiva página. Que es esta. Le voy a dar a refresh. ¿Ves? Ya está. Cuando le den click. A Join. Click. Ves que antes no salía el pop-up. Pues ahora. Nos va a salir el content locker. Vamos allá. Click to join. Y ahí está nuestro content locker. Completa la encuesta. Para unirte. Click. Y ya está. A mí me salen las de España. Porque estoy en España. Pero a la gente les saldrá. En el idioma en que esté. Así de fácil. Eso es todo. Y tú. En tu WhatsApp. O en tu Telegram. Ya vas a tener pineado el archivo de la guía. Para que la gente se lo pueda descargar. No los vamos a engañar. No les vamos a decir que no. Y ahí lo tienen. Si tú eres un marketer con experiencia. Ahora mismo estarás viendo las múltiples posibilidades que tiene esto. Porque al estar creando el content locker. Tú te estás quedando con una lista en tu WhatsApp. O una lista en tu Telegram. Una lista de gente altamente interesada. En este caso. En pérdida de peso. Tú aprovechas. Te vas a ClickBank. Te vas a Digistore. A donde quieras. Y empiezas a trabajar. Además del content locker. Marketing también de afiliado. Es una estrategia súper completa. Bueno marketer. La voy a dejar hasta aquí. Vamos a repasar. Hicimos nuestra landing con Sistema Yo. Abajo te voy a dejar los enlaces. La fuente de tráfico es Facebook. Los grupos de Facebook. La red de CPA en este caso fue CPA Grip para content locker. Y la entrega de contenido fue un PLR que hemos buscado gratuitamente en internet. Estrategia completa. Probada. Sin ningún problema. Para generar hasta 160 semanales con CPA sin inversión. Y si eres un marketer listo. Una marketer lista. Vas a ver que esta estrategia te va a generar mucho más que esto. Si la sabes gestionar correctamente. Bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado la estrategia. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video. Recuerda que abajo tienes los enlaces. Dale click al botón de me gusta. Porque este video está bien bonito y es bien poderoso. Y recuerda marketer que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. 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 Gracias.